Siempre estamos hablando de la prevención, de cómo usted puede mejorar, mantener esa calidad de vida y si es un paciente en condición diabética, sabe que el cuidado de los pies es fundamental. Algunas de las principales dificultades se dan porque los diabéticos, una vez que son adultos mayores, les cuesta mucho trabajo limpiarse adecuadamente el contorno de las uñas, se va formando muchas veces uñeros que además de dolorosos son muy difíciles a veces de curar y es muy importante atender adecuadamente la salud de sus pies. Hoy nos acompaña en nuestra casa Jorge Castro, el espodólogo, y vamos a conversar justamente sobre esta cultura de cuido que debemos tener y posteriormente nos va a hablar de una extraordinaria promoción que existe en su clínica. Bienvenido, Acción 10 en la mañana. Bueno, verdad, siempre agradeciendo el espacio que nos dan para siempre dar la información a nuestros televidentes del cuido que tienen que tener en sus pies y siempre nos enfocamos en el paciente diabético, aunque prácticamente todos estamos expuestos a enfermedades en los pies, como los hongos, como los uñeros, lo que es la deshidratación del pie, la resequedad. Hay un sinnúmero de patologías, verdad, incluso deformaciones en los pies que se dan en base a la falta de conocimiento, por ejemplo los guanetes, deformaciones que nos provocan los dedos encorvados, un sinnúmero de cosas, verdad, que a veces el nicaragüense carece de información y por eso pues que estamos acá dando esta información y hoy queremos enfocarnos en el tema, verdad, del pie diabético, que es una de las principales causas por las cuales nosotros tenemos, verdad, atención a todos los días, ya que se presentan bastantes casos de personas que llegan con las uñas encarnadas, dado a la sensibilidad que hay en la piel, primeramente, y dado a la exposición que tienen ellos a bacterias, a microorganismos que afectan la piel y que no dejan que la piel cicatrice. ¿Esto depende de la condición diabética propiamente? ¿Depende de un asunto genético? ¿Depende de la falta de higiene? ¿O de qué situaciones? Creo que principalmente el conocimiento, verdad, que tenemos que tener del cuido del pie y la importancia también de dárselo son fundamentales, porque a veces, verdad, no le damos la importancia al cuido del pie, al mantenimiento del pie. Por lo general aquí la cultura es que voy donde el dentista a hacerme una limpieza dental cada seis meses, verdad, y lo hago como rutinario para evitar caries, para evitar sarro en los dientes, pero así como tenemos culturas como el hecho de ir a la barbería, el hecho de las mujeres van al salón de belleza, teñirse el cabello, también deberíamos tener la cultura, verdad, de hacernos una limpieza en nuestros pies y hacerlo de una manera un poco más enfocada en el área clínica. ¿Cada cuánto es recomendable una limpieza integral del pie, teniendo en cuenta que hay uñas que se pueden encarnar, callosidades y quizá también cierto hongo que se puede contraer, porque hay muchas personas que quizá van a lugares públicos como piscinas o están en gimnasios? Sí, eso es bastante común, que ese tipo de transmisiones se dan a través de estos lugares. Me responde la pregunta luego de la llamada. Acción 10, buenos días. Buenos días. Estamos escuchando, muy buenos días. Estoy de nada, José Caballero, mire, y a mí se me inflaman los pies cuando como... Bueno, perdimos comunicación. ¿Cada cuánto es recomendable una limpieza integral de los pies? Bueno, nosotros recomendamos a una persona que por lo general lo hace de manera preventiva, como un mantenimiento que lo haga por lo menos cada mes que visite el podólogo, para hacer una valoración general de que sus uñas estén bien cortadas, de que no tenga problemas de piel, de que no se esté presentando una micosis entre los dedos, de que no se esté presentando, así como la paciente que nos llama ahorita, inflamaciones, porque hay personas que hasta que están en el consultorio es que empiezan a darse cuenta de un sinnúmero de cosas. Y tal vez son padecimientos, ¿verdad?, que si no están pendientes podrían generarse complicaciones. Hay comunicación telefónica. Muy buenos días. Acción 10. Adelante. Sí, buenos días. Me estamos escuchando. Buenos días. Sí, mi nombre es Marta. Sí, Marta, buenos días. Yo soy diabética y tengo 58 años, pero las uñas de los dedos gordos, a mí no me nacen pegadas a las uñas, las ando siempre levantadas, no me pican, no me duele nada de eso. Bueno. Ok. Por favor manténgase en línea para que la pueda revisar. Bueno, bueno. Entendemos que cuando una uña está levantada es porque puede haber un proceso micótico. Así es, pueden ser problemas también de trauma y el problema es que, como te digo, a veces la gente tiende a confundir de que el hongo fue provocado por un golpe, que el hongo me lo provocó un tarro de pintura que me cayó en el dedo, el hongo me lo provocó un tropezón. Lo que provoca el hongo en sí son las condiciones que tiene la uña a la hora de un accidente. Por ejemplo, si la uña, yo me la lastimé hoy, me la levanté o tuve una pequeña lesión, lo ideal es darle un seguimiento a esa lesión para que la uña no se me contamine. Eso es algo básico, pues, porque por lo general nosotros así lo dejamos, nos ponemos una curita, incluso hay mucha gente que acostumbra a eso, inmediatamente se lava con jabón la pequeña heridita, ahí se pone una cura, incluso ni se la quitan a veces hasta en día, porque el dedo tal vez estaba sangrando. ¿Qué es lo que pasa? En este tiempo que no se trató correctamente, se va a presentar, ¿verdad?, un sinnúmero de condiciones que cuando ya querramos hacer algo ya va a haber una contaminación y por lo general los hongos son los que más aprovechan estas situaciones en los pies. Hay también personas que tienen, que ven que la uña se le oscurece, se le pone morada o amarilla o va perdiendo un poco su tonalidad o se le llena de rayas así verticales y optan por poner una cura para que no se les vea cuando usan sandalias, pero causan mayor humedad y se pone más pegajosa. Así es, y es uno de los consejos que principalmente le doy yo a las pacientes. Yo tengo pacientes que estoy tratando, por ejemplo, problemas de micosis en las uñas, que andan las uñas dañadas, entonces empezamos un tratamiento, ¿verdad?, y siempre que se van del consultorio se vuelven a tapar el dedo. Entonces eso viene a retrasar el proceso porque lo que nosotros queremos es ventilar la uña, que no esté oscura, que no esté húmeda, porque esos son ambientes propicios para el desarrollo del hongo. Bueno, sabemos que usted tiene en este momento una promoción muy importante. Hay mucha gente que quiere atender su salud a los pies y, por supuesto, prevenir cualquier tipo de incidente. ¿En qué consiste esta promoción? ¿Dónde podemos encontrarlo? Y háblenos un poco de dónde están ubicadas las sucursales de dos pies. Bueno, primeramente, ¿verdad?, hablaré un poco de los diferentes servicios que prestamos. Nosotros tenemos un área de ortopedia donde trabajamos también lo que es el pie en general, lo que son deformaciones en los pies, lo que son úlceras en los pies ya a grados quirúrgicos. Tenemos un especialista en esta área, ¿verdad?, que estamos trabajando con muchas personas ahorita, incluso en los departamentos, para que no pierdan el pie, porque nos han venido a buscar hasta Managua, porque lo único que le han recetado en los hospitales o en las clínicas que han visitado es una amputación. Entonces, nosotros estamos trabajando minuciosamente esta área y sería bueno que las personas que ahorita nos están viendo y tienen algún problema similar o han venido luchando con una infección en los pies que no pueden parar, que tengan como opción, ¿verdad?, clínica doctor Pie, porque no solamente nos dedicamos a cortar las uñas, también hemos ido implementando con otros especialistas diferentes áreas que van siempre de la mano con el cuido del pie y con las gravedades que ya se presentan en el pie. También nosotros tratamos lo que son hongos en la uña, hongos ya en la planta del pie, lo que son excesos de callosidades. Y uno de los principales servicios que nosotros brindamos todos los días es la extracción de uñeros, ya que los uñeros son bastante comuns por la falta, ¿verdad?, de conocimiento a la hora de cortarse las uñas. Por eso el día de hoy quería hablar de una promoción, ¿verdad?, las personas que digan que nos vieron hoy en la revista de Acción Día en la Mañana, ¿verdad?, van a obtener un 50% de descuento en lo que es extracción de uñeros en las tres sucursales. Estamos ubicados en Los Robles, de la funeraria de Montelos Olivos, dos cuadras arriba, en la primera entrada de Las Colinas, y estamos de donde fue el Belespay, una cuadra al sur, media cuadra abajo. Ahorita tenemos un poquito de dificultad ahí con el tráfico, pero sí hay acceso hasta la clínica, para que, incluso nos pueden buscar en Facebook, y nosotros le contestamos y le indicamos de qué manera podrían llegar, dado los desvíos que hay en el sector, pero siempre estamos trabajando en ese sector. Bueno, creo que es una excelente opción para que se atiendan adecuadamente, sobre todo las personas más jóvenes que lleven a sus viejitos y viejitas a atenderse bien, para evitar complicaciones y tengan sus pies muy saludables.